¿Quién baila con la fiebre loca? ¿Quién dijo yo? ¡Ese baila, se patea! ¡Ah! 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 ¡Ay, chiquitas! ¡Chita! ¡Y para las chicas solteritas! ¡Eso que dice! ¡Toma! 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 ¡Y para las chicas de atrás! ¡Chita! ¡Chop! 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 ¡Rico! ¡Bandando el club de paz! ¡Oh! 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 ¡Y para usted, señora! ¡Toma! 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 ¿Quién quiero bailar con la fiebre loca? ¿Quién quiero bailar con Ricky? ¡Esto! ¡Y para todos! El salario pa'ppear... ¡Y eso es para que la baile, para que lo goce! ¡Ah! 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 y para las que no son chicas siéntate aquí mamá, siéntate bien, pásame cosita muchachos, nos trajeron noche siéntate corazón y suena de la tambora y nos vamos hasta Linares y échale Juanito, el raso del certero de Linares, órale y esto se llama el toma toma y dice toma, 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 toma ¿quién quiere toma toma? ¿quién quiere toma toma? eso, ahorita le damos vuelta te dejaron sola chiquita toma, 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 toma se va a enojar su mamá, ¿quieres toma toma? y esto se llama이� не desear, órale, 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 órale itchy', ahhh, se va a Undo, otra who atsani рад mengábar raack Mark gaspну 놀 upon el igual a tribunal me da c a a a a a a a a, a a a a a b, a a a a a a confipula Toma, 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 toma ¡Ay papá! Todos los chiclosas que comparen Otra cinco que... ¡Otra cinco que... ¡Cambio! ¡Cambio, miras! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, cosita, pásale! ¡Échame otra cinco! ¡Échame un poquito de Hechizo Domínguez! ¿Quién más quiere? ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Pásale, cosita! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma, toma, toma! ¡Y suena de la tambora, compadre Juanito! ¡Ándale! ¡Ay, Dios mío! ¡Y suena de la tambora, Juanito! ¡Y suena de la tambora, Juanito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Nos de la tambora, Juanito! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Toma! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡Toma, se peleen! ¡Toma, se peleen! ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma, tranquila! ¡Toma, sí, que me está... ¡Un ratito cada quien! ¡Sigue, ya! ¡Sigue, ya! ¿Quién va a bailar con Rikki? ¡Toma, sí, que finnsco! ¡Muchas, correcto! Saludos a la gente Televisa Vente chaparrita vamos a bailar Y eso fue La Fiebre Loca Y el aplauso para las niñas Que nos acompañan en el escenario Y el aplauso para las niñas